Luis Ernesto López Heredia, encargado de la Guardia Nacional en el Estado de Michoacán, destacó que para el próximo año 2023 se pretenden instalar un total de 44 cuarteles alrededor de toda la entidad, fortaleciendo así a los más de 4.600 elementos que están repartidos en todo Michoacán. Se han hecho los esfuerzos, tenemos ya, como lo mencionó, 34 compañías ya de Guardia Nacional desplegadas en todo el Estado, tenemos 11 más que ya se están construyendo, van a ser un total en el 2023 con la gestión de predios, otras 13 más, serían 24 total que se van a construir. Dentro de nuestro despliegue tengo 58 instalaciones, tengo las 33 compañías terminadas, 7 compañías en construcción, 9 compañías pendientes de construcción, un espacio ya asignado por la Secretaría de Defensa Nacional, 3 coordinaciones de batallón, 3 coordinaciones de batallón que están pendientes por construirse, una unidad habitacional para la Guardia Nacional, que también está ya pendiente por iniciar su construcción, que ya no tarda, y una coordinación estatal, que es la de la voz, que ya también está construyéndose. De lo que mencionaba el señor Gobernador, tengo un despliegue de 4.640 elementos en todo el Estado, con lo que atendemos toda la problemática de seguridad que nos corresponde y todas aquellas que son necesarias para mantener la paz y tranquilidad que es necesaria para el Estado de Michoacán. Dentro de esos 4.640 elementos, 4.152 desplegados en las 13 coordinaciones regionales y 488 para cumplimiento de las diferentes atribuciones que tenemos. Ramírez Bedoya destacó cuáles son los cuarteles que están en construcción, así como las zonas donde están ubicados, pues refirió que los predios son de distintas dimensiones, ya que en algunos llegarán a instalarse incluso batallones. En Morelia, en La Huerta está uno en construcción, en Tarímbaro también está, en Urhuétaro está uno en construcción, en Tiquicheo está en construcción, en Morelia, Lomas del Valle, en Puruándiro y en Uruapan están en gestión del predio. Se requieren predios de distintas dimensiones, los más grandes, mi coronel, son para batallones, por ejemplo el de Apatzingán es un batallón, un batallón son 600 elementos, pero hay cuarteles también más pequeños para destacamentos de menor número, 120 elementos, entonces también depende, hay cuarteles que requieren hasta 10 hectáreas, por ejemplo. Tenemos en gestión esos tres, en Zamora también, en El Porvenir y en San Ramón en gestión los predios, en Apatzingán, en Zenobio Moreno está en construcción, en Aglilla también ya está en construcción y en Tepalcatepec también está ya en construcción, el cuartel de la Guardia Nacional. Atrás tenemos 33 cuarteles operativos, estos son los que ya están funcionando en distintas partes del territorio, tenemos uno por ejemplo en Chimicuila, en Tepalcatepec ya hay un cuartel, pero se va a instalar una compañía, sino un batallón, ¿verdad? Un batallón de compañía que son 600 elementos, va a haber dos destacamentos entonces en Tepalcatepec. Para concluir, el gobernador refirió que Michoacán votó a favor de que la Guardia Nacional siguiera activa en las calles, pues aseguró que la coordinación con los elementos municipales y estatales han logrado una disminución del delito en todo el estado. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti13.